Y ahora, el gran pueblo patriótico también ha llegado a Anaco, en el estado Anzuategui, encabezado por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, y además los candidatos y las candidatas, tanto por circuito como por la lista regional. Nos unimos de inmediato a ver lo que ocurre con este huracán en Anaco. Aplauso, un abrazo bolivariano, todos, todos, todos de pie para recibir a nuestro hermano, Luis José Marcano, candidato de la patria, candidato de Chávez, joven bolivariano, para seguir el combate y la batalla, este 6 de diciembre, vamos con Luis José, vamos con Chávez, a conquistar la victoria. Su apellido es comunero, lo llaman así, por eso tiene renombre, por eso tiene renombre, ¡Ellí va la patria! ¿Dónde está Anaco? ¿Dónde está Clarine? ¿Dónde está Aragüe, Barcelona? ¿Magregor? ¿San Mateo? ¿Dónde está Anzuategui? Mis hermanos y mis hermanas, muy buenas tardes. Camarada Diosdado Cabello, esta gente está aquí desde las 9 de la mañana y aquí no se ha movido nadie. ¡Que vivan los chavistas! ¡Vinimos a escuchar, acompañar a quien nos ha estado visitando durante todos estos días en la campaña electoral, guiándonos, orientándonos hacia la victoria, y por eso Anzuategui tiene que darle en esta campaña electoral un agradecimiento especial a Diosdado Cabello Rondón, ¡Candidato voto lista nacional! ¡Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela! y uno de los grandes de la Revolución Bolivariana. Gracias, gracias y mil veces gracias. Quiero saludar hermanos y hermanas a todos ustedes. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está la juventud? ¡Los hombres! Les agradezco mucho de todas nuestras organizaciones políticas revolucionarias y quiero saludar para presentar a nuestros hermanos y hermanas, candidatos y candidatas. Hoy nos honramos de recibir aquí en Anaco a una candidata voto lista nacional del Partido Patria para Todos. La acabamos de escuchar, Ylenia Medina. Bienvenida Anzuategui, compañera. Aquí están los candidatos y candidatas de la lista de Anzuategui. Desde aquí saludamos a Arle Herrera. ¡Que viva de Arle! Saludamos a Alicé Muñoz de la Juventud Patriota. Carmen Márquez. Peter Sayago de Tupamaro. Aquí está José Cabello de la Juventud. Yuri Jiménez de las Comuneras de Anzuategui. Andrés López de la Juventud Patriota. Aquí están nuestros hermanos candidatos y candidatas del circuito número uno. Mercedes Sánchez, Lémar Gómez, Odalis Millán. Aquí están nuestros candidatos y candidatas del circuito número cuatro. Nos visitan. Aquí está Ángel Rodríguez y Fiódara Costa. Saludamos al hermano Héctor Plata del circuito número uno también. Quiero saludar a los candidatos y candidatas de nuestro circuito número tres. Aquí está la compañera del PPT también, Lisset Sabino. El hermano Alberto Gago. La compañera Carmen Castillo. De nuestra lista nacional de los pueblos indígenas, Silvia Paraqueimo. Y por supuesto los de la casa, ¿verdad? Aquí está la comunera, Petra Tobar de Anaco. Y nuestro hermano Franklin Rondón. ¡Que vivan los candidatos de la patria! Bueno, mis hermanos y hermanas, es un hermoso acto que se ha organizado el día de hoy aquí. Saludar especialmente a todo el equipo de organización y movilización del comando de campaña Darío Viva. ¡Que viva Darío! Saludar al hermano Daniel Aro, organizador de nuestro partido y nuestro comando. Al jefe de este circuito, el hermano Francisco Solor, Sanofracito. Al protector de Anaco, el hermano Jesús Chubo Figueroa. Y a todo el equipo organizador y movilizador, alcaldes y alcaldesas de este estado Anzuateí. Brevemente, mis compatriotas, porque vinimos a escuchar a Diosdado Cabello. Estamos en la recta final. Nos toca echar el resto, compatriotas. Han sido 20 años de lucha, de logros, de conquistas educativas, en salud, en vivienda, en tecnología, en alimentación y mucho más. Un proceso de dignificación del pueblo que inició nuestro comandante Hugo Chávez en el gobierno en 1999. Pero que se gestó en los cuarteles venezolanos, en los movimientos populares venezolanos. Y que días como el de hoy, 27 de noviembre, recordamos la gesta de hombres y mujeres que alzaron su voz y su fuerza para ir contra los gobiernos neoliberales. Recordamos a los patriotas del 27 de noviembre. ¡Que viva el 27 de noviembre! ¡Que viva el 4 de febrero! Hermanos y hermanas, este proceso de dignificación ha sido golpeado severamente durante estos años recientes. Nos han golpeado en la alimentación, en la salud, los servicios públicos. La juventud que nos escucha ha sido agredida en sus derechos, el derecho al trabajo, un salario digno, el derecho a la recreación, el derecho a la vivienda, al bienestar. Todos y todas, hermanos, hemos sido agredidos. Hemos sido agredidos por el imperialismo norteamericano. Hemos sido agredidos por los lacayos en Venezuela, los apátridas, Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges, María Corina Machado. ¡Criminales! ¡Criminales que han golpeado a la mujer que le falta el medicamento, al abuelo que le falta el alimento, al joven que no le alcanza para las cosas que necesita! Nos han golpeado severamente, pero la revolución bolivariana y Dios, en primer lugar, nos ha dado la oportunidad no sólo de mantenernos de pie en medio de la agresión, sino que nos ha dado la oportunidad de vencer todas esas dificultades y castigar a nuestros agresores. Hay que salir a votar el 6 de diciembre para castigar a quienes nos han agredido. ¡Vamos a castigar al imperialismo! ¡Vamos a castigar a los apátridas! Y como diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, tenemos mucho que hacer en pro del bienestar del pueblo, en pro de recuperar los bienes de la República, pero también, y es un compromiso que tenemos los candidatos y candidatas de la patria, de castigar severamente en el marco de la Constitución y las leyes a los apátridas, a los que nos han robado. ¡Tienen que ir presos! ¡Tienen que pagar por sus crímenes contra el pueblo venezolano! Y ese es un compromiso de quienes hoy tenemos la responsabilidad de ir a la Asamblea Nacional. Así que con la fuerza que nos da la moral de ser chavistas, de nuestros logros y conquistas, con la fuerza que nos da el estar a las puertas de un nuevo tiempo de prosperidad, y con la fuerza que tenemos, la sed, no de venganza, sino de justicia. ¡Tiene que haber justicia en Venezuela y los chavistas haremos justicia el 6 de diciembre! ¡Que viva la patria! ¡Con ustedes, nada más y nada menos que el capitán de capitanes, el campeón de la lealtad, Diosdado Cabello Rondón! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Anzuátegui! ¡Que viva la Asamblea Nacional! ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Que agradable estar aquí en esta tarde que se puso más fresca, ¿verdad? Se puso fresca, bajo el sol. Y me regalaron este sombrero, las costureras de aquí de Anaco, me dijeron que eran. ¿Fueron las costureras de Anaco? ¡Miren! Hemos estado, ayer estuvimos en La Guaira, estuvimos en Yaracuy, en Falcón, hoy amanecimos en Cumaná, ahora en Anaco, de aquí nos vamos patucupita, y vamos así, ¿no? como palpando el corazón de nuestro pueblo, y en el corazón de nuestro pueblo está sembrado el amor por el comandante Hugo Chávez, el amor de soldado, el amor de patriota, el amor de futuro, de revolución. Es lo que uno encuentra, y ver las caras, ver las caras de los amigos, las amigas, de la mujer, del hombre, de la muchacho, la muchacha Isabela, que la vi por aquí. Que la vi, la vi más pequeñita, ya está grandota, Dios la bendiga. Y verlos, verlos y verlas, es ver la patria, es ver la patria, ¿ves? Y cada vez que la patria ha requerido el llamado de las mujeres y los hombres guerreros y guerreras, ahí están y dicen presente y siempre consecuente. Y dentro de los hombres y mujeres, perdónenme que yo estoy parcializado, pero quiero hacerle un reconocimiento a la mujer bolivariana, a la mujer venezolana. Me declaro parcializado. Y les voy a decir algo, hermanos y hermanas, esta batalla la vamos a ganar, ¿verdad que la vamos a ganar? ¿Quién tiene alguna duda que la vamos a ganar? Aquí no hay dudas. Pero ¿saben la principal razón por la cual la vamos a ganar? Porque al frente de esta batalla está la mujer venezolana. Los hombres, entendámoslo así, no nos quita nada, no nos quita absolutamente nada. Al contrario, es un reconocimiento tardío a quienes, a pesar de las adversidades, son las que siempre están ahí en primera fila. La mujer sabe lo que falta en la casa. A la mujer nadie le va a echar cuento lo que falta en la casa. La mujer sabe, con solo verle la cara a los hijos, cuál se siente bien y cuál se siente mal. La mujer sabe cuando tienen sueño, cuando tienen hambre, se para a hacer la tarea con ellos, a ir a la escuela, va para su trabajo, hace la comida, regresa, va otra vez para el trabajo, atiende a la mamá, a los hijos, al marido, a quien sea. Y todavía le queda tiempo para estar al frente de la revolución bolivariana. Y eso es una fuerza que no la tiene nadie más, la tiene la revolución bolivariana. Vean, miren, eso es revisar nada más. Vean ustedes la directiva de los partidos escuálidos, bueno, si es que existieran partidos escuálidos. Para que haya una mujer ahí. No, 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 no. Ahí no hay ni mujer, ni negros. Puro catiritos así, arregladitos, arregladitos, hijos de papi y mami, porque para ellos los partidos son unas corporaciones. Unas corporaciones y discriminan. Y son excluyentes y son sectarios. Nosotros tenemos que ser distintos a ellos. Es muy fácil. Para ser distintos a ellos, solo tenemos que parecernos a Hugo Chávez. Si nosotros lográramos parecernos a Hugo Chávez, hacer lo que hacía Hugo Chávez, mire, aquí esta revolución no la para nadie. Larga vida a la revolución bolivariana. Depende de nosotros. Y de nosotras, queridos compañeros. Reconocer el papel de la mujer, reconocer el papel de la juventud bolivariana, que viene ahí empujando, ve, formándose, cambiándonos luz a todos los viejos, para que le demos paso, pero juventud formada, desconocer el papel del trabajador, de la trabajadora venezolana en este proceso, no tiene ningún sentido, al contrario, hay que reconocer el papel del trabajador y la trabajadora venezolana. Mire, cómo sacan fuerza donde no hay recursos. En estos días, estuvimos en Maturín, inaugurando una planta llenada de gas, sin un céntimo, solo con el amor y el deseo de los trabajadores, pusieron en funcionamiento una planta llenada de gas, en Josepín, en Josepín. Eso se hace con amor por la patria. Bueno, con amor por la patria, ¿están ustedes, como dice Luis José, aquí desde qué hora? Aquí algunos están desde bien temprano, siete de la mañana. Y no se han ido, y aquí están. Y en verdad, en verdad, yo estoy seguro que están aquí por el gran compromiso que tienen con la patria. por la fuerza y el amor que le tienen a la patria y la tarea que tenemos como razón en los próximos días. Seis de diciembre, hoy es veintisiete, apenas faltan nueve días. Tres de este mes y los seis de diciembre. Y un lindo amanecer. ¿Quién va a tocar a la diana en la casa? A ti te van a parar, la mujer tuya te va a parar. Son las mujeres. Las mujeres son las que van a decir a pararse todo el mundo que toca ir a votar por los candidatos y los candidatas de la patria. ¿Todos saben dónde les toca el derecho al voto? Si hay alguien... Yo en la calle andaría así con el teléfono. Epa, manos arriba. ¿Dónde vas a votar tú? Si me ve ahí dudoso, dame tu cédula. Cédula, manda un mensaje al veinticuatro cero seis. Eso es facilito. Veinticuatro cero seis con el número de cédula y eso es cayendo y corriendo, usted tiene el sitio donde va a votar. ¿Por qué? Porque lo peor que nos puede ocurrir como estructura, como maquinaria para ese día es que ese día yo me paro de ir a votar, me voy por el furrial a votar y cuando llego allá usted no vota aquí. Usted vota en Maracay. ¿Cómo me mudé yo para Maracay? Pues verifique con tiempo, verifiquemos con tiempo esa tareita que es un pequeñito detalle, pero que ahí hay una cantidad importante de votos. los jefes de UVC. ¿Hay jefes de UVC aquí? Las jefes, son jefas. Las jefas de UVC. Llamar a todos sus jefes de comunidades. Compadre, llame o comadre, llame usted a los jefes de calle que verifiquen cada uno de los votantes del centro electoral para asegurar el voto eficiente, para asegurar el voto oportuno y para asegurar el voto revolucionario. Si la derecha no hace eso, eso es problema de ellos. Eso tenemos que hacerlo nosotros, convencidos que esta revolución, a pesar de los pesares de algunos, sigue siendo una revolución pacífica. Y que si ellos nos buscan por las elecciones, nos van a encontrar en las elecciones y estamos obligados a ganarle las elecciones. por ejemplo, por ejemplo, si usted va a votar ese día, se paró Diosado Cabello y dice, yo voy a votar por Tupamaro. Agarró su carpeta, agarró su, ¿cómo es? su, su máquina, vio donde dice Tupamaro, marca Tupamaro, votar, listo. Ya usted votó por los diputados, listo, votó por Luis José y todos los que están en la lista. Votó por el circuito y vota también por la lista nacional. Estaría votando por mí, perdónenme que me haga propaganda, estaría votando por Cilia, por Iris, por Ilenia, estaría votando por los compañeros que están allí como Tania Díaz, como María León, como Fernando Soto Rojas, como Mario Silva, estaría votando de esa manera. Si usted quiere votar por Alianza para el Cambio, ¿qué hace? Alianza para el Cambio, votar sacó su papelito, verificó y lo metió y lo guardó ¿dónde? Si usted quiere votar por el PPT, marcó PPT, votar, tarjeta lista. Si usted quiere votar por Podemos, por Podemos, va, buscó Podemos, aquí está Podemos, marcado, votar, agarró su papel, su comprobante y lo mete en la caja. Si quiere votar por Somos Venezuela, agarró igual Somos Venezuela, uno, votar, agarró su papel y listo. Si quiere votar por el MEC, agarró el MEC, votar, marcó la tarjeta del MEC, votar abajo, sacó su papel y listo. ¿Quién me queda? La UPB, si quiere votar por la UPB, marcó UPB, votar, sacó su papelito y fuera. Si usted quiere votar por el Partido Socialista Unido de Venezuela, usted quiere votar por el PSUV, ¿a quién busca usted ahí? Los ojitos de Chávez, aquellos ojitos que están allá, mira, que nos miran y usted votó y le da a votar, sacó su tarjeta, verificó y a esperar los resultados. A esperar los resultados del CNE regional que a golpe de noche dirán en el Estado Anzuategui es absolutamente irreversible. los candidatos y candidatas del gran polo patriótico una mayoría aplastante. Eso es lo que queremos, ¿verdad? ¿Por qué queremos eso? ¿Para qué vamos nosotros a la Asamblea? Nosotros sí sabemos a qué vamos a la Asamblea. Nosotros sí sabemos a la Asamblea no se va a hacer negocio. La Asamblea no se va a hacer negocio. Nosotros sabemos a qué vamos a la Asamblea. La derecha, el 91% de los diputados electos en el 2015 de la derecha tenían empresas privadas. ¿A quién iban a defender ellos? A los trabajadores, a las mujeres, a la juventud, a sus empresas. A sus empresas. Nosotros sí sabemos, miren, qué daño nos ha hecho tener una Asamblea Nacional en contra. Pareciera que no. ¿Ve? Pero cuando usted ve que desde allí apenas llega un señor mamarracho, él, y me da tristeza decirlo porque es una persona mayor, y dice en seis meses te vas, Nicolás, violando lo que establece esa propia Constitución porque una Asamblea Nacional no es para enjuiciar y echar a un presidente. No, no es para eso. Y luego viene otro mamarracho y después viene otro mamarracho y después viene un mamarracho que además es ladrón. Bueno, todos los demás son ladrones, perdónen la redundancia. Todos son unos pillos. Y cuando nosotros vemos, cuando nosotros vemos eso, esta gente no tiene idea para qué es una Asamblea. Esta gente no sabe para qué es una Asamblea Nacional. Miren, una Asamblea Nacional entre tantas funciones que tiene, una es legislar. ¿Para quién va a legislar? Para el pueblo. Ustedes saben cómo son las leyes que ellos introducían ahí, las hacían bufetes de abogados. Ellos no tenían nada que ver con esa ley porque estaban cumpliendo órdenes de sus dueños. Nosotros vamos a la Asamblea Nacional para cumplir la orden de nuestros dueños también, pero la diferencia que de nuestros dueños es el pueblo de Venezuela, las mujeres, los hombres, los campesinos, los trabajadores, ¿ves? Para el control. Entonces ellos confundieron control con que pueden destituir al presidente. Locos. Locos, pues locos de abogado a todos, perdón. Locos. Y llegaron ahí a esa Asamblea buscando, ah, una cosa para la cual no está hecha la Asamblea es para entregarle la patria a una potencia extranjera. ¿Qué hicieron ellos? Dicen y que aprobaron cosas ahí para entregarle la patria al imperialismo norteamericano y a sus aliados, las riquezas naturales y el futuro de la patria, como lo hicieron en Argentina, en Argentina con el presidente este Macri. Los niños que nazcan dentro de 100 años van a estar pagando todavía la deuda de Macri en Argentina, vendiendo la patria, entregándola. Estos compañeros y estas compañeras que están aquí vamos a la Asamblea Nacional para defender a la patria, vamos a la Asamblea Nacional para defender a nuestro pueblo, vamos a la Asamblea Nacional para estar allí vigilantes de cualquier detalle, a la orden de quién? De la revolución bolivariana, porque sí lo vamos a decir, es un proyecto político, esto no es cualquier cosa, es un proyecto político de largo alcance, de largo aliento que garantizará un futuro para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros nietos, para nuestras nietas. El 6 de diciembre debemos echarlos de ahí y los vamos a echar y el 5 de enero, sí, Franklin, el 5 de enero nosotros debemos estar entrando junto al pueblo, pero junto al pueblo deben ir Bolívar y Chávez ahí a esa Asamblea Nacional para que nos acompañen, para que estén allí y nos vean y cada vez que alguien se para sienta la mirada profunda de Bolívar, sienta la mirada profunda del comandante Chávez, ya basta de traiciones, ¿verdad? Ya basta de traiciones, la revolución bolivariana no le pertenece absolutamente a nadie, le pertenece a un pueblo, es un patrimonio del pueblo de Venezuela y como tal debemos conservarlo todos, todos y todas. 6 de diciembre no es cualquier cosa, 6 de diciembre para la oposición, ustedes lo ven, tienen propaganda, ustedes se meten en internet ahorita y les sale una propaganda, no votes el 6 de diciembre y la propaganda es desde España, la propaganda es desde Estados Unidos, la propaganda es desde Colombia y qué carajos le importa a España, a Estados Unidos y a Colombia lo que hagamos en Venezuela, el 6 de diciembre le vamos a pasar por encima y saldremos a votar, así como estamos hoy aquí, aquí en Anaco, con esta Pepe Sola si vamos a salir truene, llueve o relampaguee, los chavistas vamos a salir a votar, no es eso lo que nos preocupa a nosotros, no nos preocupa que nos reconozcan o no nos reconozcan, para qué nos sirve eso, a nosotros lo único que nos preocupa es que nos respeten, que respeten al pueblo de Venezuela, así como en el año 2018 este pueblo tomó una decisión de elegir presidente a Nicolás Maduro, este 6 de diciembre el pueblo va a elegir, va a tomar la decisión de elegir una nueva asamblea nacional para echar de allí a los vendepatria, a los traidores, a los que están al servicio del imperialismo, y si, lo dijo C, yo en Cumaná, en Carúpano, le dije a los diputados de Sucre, los que van a ser electos, que el 5 nos instalamos y el 6 vamos a entregar una propuesta de ley y le pido a los diputados y diputadas de Anzuate, y le pido a los diputados y diputadas nacional que están acá, que ese día, 6, firmando nosotros, porque ustedes saben que hay varias formas de hacer las leyes, una es la iniciativa del ejecutivo, el presidente pide que se apruebe una ley, otra el pueblo con firmas, y una es que tres diputados puedan llevar un proyecto de ley, bueno, no vamos a hacer tres, porque ya vamos unos cuantos, invito a los compañeros de Anzuategui y compañeras de Anzuategui que hagamos ese documento, el día 6 lo estemos entregando para aprobar una ley que castigue con todo el peso de la justicia a los ladrones, pillos, estafadores que estuvieron al frente de la Asamblea Nacional durante los últimos cinco años, miren, hermanos y hermanas, se robaron, se robaron hasta las manillas de las puertas, no es coba, no es mentira, es verdad, yo fui para allá y uno va a entrar al baño y no tiene manillas y uno pregunta ¿quién se la llevó si nosotros la dejamos? Ellos dejaron secar a los árboles, más nunca, ni siquiera le echaron agüita, una mata ahí, se robaron los herrajes de las pocetas, son unos ladrones, imagínenlos administrando este país, imagínenlos administrando este país, por eso hay que echarlos este 6 de diciembre, por eso el Estado de Anzuategui, yo tengo una fe infinita, de verdad, una fe enorme, que el Estado de Anzuategui será un Estado vanguardia en los resultados electorales, que ganaremos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, que Anzuategui se levanta y vuelve a decir y dice Anzuategui aquí no se rinde nadie, en Anzuategui salimos el 6, en Anzuategui vamos a la calle, vamos a la batalla, vamos a la victoria, con José Antonio Anzuategui, rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta calada con el morral de Hugo Chávez en la espalda, independencia y patria socialista. hasta la victoria siempre camarada, un abrazo en el alma infinito para ustedes, cuídense. Llegó la hora de un futuro con grandeza, es el momento de luchar con fortaleza, para devolverle la alegría y la esperanza a esta tierra que se avanza y que está llena de nobleza. Y me... mucho gusto De agriculture Gracias por ver el video.